Este rojo es en el barrio, Simón ahí es tan diario, fumándose la mota, huetes en las bolsas Camino en la calle de nuevo desmadre, toda la raza Simón y sus jales En las esquinas o en las cantinas, tú ya los miras por donde quiera Ya no te duermas, si no despiertas, mira mi vida ya no es mentira Tengo los fotos, aquí me mira, puro letal, no va a parar Mi titular, caminarás y no sabrás donde andarás, pónganse trucha Calle y escucha, calle y escucha, calle y escucha Ya no discutas porque te asustas, loco rifando, ya está fumando Nadie nos toca, mi vida loca, fumo la mota, pero el cyclone de Nuevo León Loco mal y John de este lado no nos tumban, lleva se derrumban Y uno que otro buitre son los que se asustan Desde rojos en el barrio, Simón ahí es tan diario, fumándose la mota Cuetes en las bolsas Desde rojos en el barrio, Simón ahí es tan diario, fumándose la mota Cuetes en las bolsas Perdones cabrones, es hora de otro, fórjense más Para fumar, para cantar y continuar con esta canción Y no de bajón, cantándome pleto, mi nombre es Ernesto Fumo en la mota y me gusta un resto Fumo en la mota y me gusta un resto De nuevo ya tengo fumigado, vengo estoy con mis homies fumando en el barrio Locos cabrones ahí es tan diario, todos tumbados y bien fechados Descontrolados, puros locotes ahí en el lado Puro pelón y lambidón, crisis locotes rifando la acción Marihuanos de este lado, Simón bien preparados Pobres los chavitos que están bien castigados Castigados Yeah, así es Este es mi lado, este es mi barrio Más mexicanos que el nopal Puro locote Marihuanos Tumbados Encabronados Mister Neto representando Riverside La Rivera Controlando La Cena Maix Maix Ah Ha Maix Pe-ent Maix 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 Ya Paix Maix Entvideo Gracias por ver el video.